Saludos, mi nombre es Jafet Cancel, soy de Caguas, me dedico a ser militar a tiempo completo y corredor part-time. La razón por la que vine hoy aquí es porque siempre me ha gustado lo que es la inversión en bienes raíces, específicamente multifamiliares. Pero el desconocimiento, la información que encuentras en las redes, a veces te encuentras con mucha información que no es cierta o dudosa. Ahí entonces conocí a Eduardo Joy y decidí venir al seminario y me llevo una gran experiencia, mucho conocimiento de cómo son los procesos, diferentes tipos de financiamiento, cómo sacar si la propiedad realmente es profitable, deja ganancias. Y de verdad que sí, ha sido una experiencia bien gratificante. Las personas que tengan interés en las bienes raíces, de verdad que recomiendo el programa. Tremendo seminario, te va a llevar un conocimiento enorme. El staff es dinámico. Vas a escuchar unos testimonios que realmente te impulsarán a dar ese primer paso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!